¡Hey, hey! Bueno, me da igual, la verdad, esa plataforma Tenemos un nuevo teaser que ya nos confirma los propios de Netmarble en su página oficial de Twitter de la versión japonesa Lo siguiente Teníamos, bueno, vamos a ver en orden, vamos a ver en orden Ya vieron, hay Wild, Wild, Wild No, 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 no se crea Ok, no sé, no sé, ¿quién soy para negar? Esto es lo que nos han dado nuevo Vamos a ver lo primero Que es Merlin, Hawk, Bang, Escanor, Diane King en la taberna Y están viendo hacia el ojo de Hawk Donde estaban viendo el purgatorio Si es que no se acuerdan muy bien como es que funcionaba esta parte Y Bang todavía está ahí afuera, así que todavía no ha entrado ni nada Pero es donde estaban Meliodas en el purgatorio Estaba con el rey demonio y estaba con Wild Y esa es la pista del día de hoy Día 2, 3.5 aniversario, llega pronto El día de mañana es la pista número 1 en sí Y al miércoles sería el directo revelación El jueves llega todo el contenido oficialmente al juego De la versión japonesa y coreana Y luego el lunes a la versión global Ya bueno Si juntamos las pistas que teníamos El primer día eran mandamientos Ojo, mandamientos Como van a ver por acá Sale Derier y están todos Pero Derier es quien más destaca Pero son full mandamientos Día 2 era Zeldris Y esto ya nos decantaba Si es que tomamos en consideración La filtración que había dado Seve de Cisleaks Que si no has visto te lo dejo aquí arriba Cuando hablamos de eso y todo eso Salía Zeldris Entonces decíamos ya Mandamientos Demonios Rey demonio Que era la filtración El día 2 Ya nos habla del purgatorio Donde está el rey demonio Contra Meliodas Y todo eso como que todo tiene que ver Pero Esto ya no me O sea me quita De la mesa 100% De que vaya a ser una versión Tal vez de rey demonio Versión Meliodas O rey demonio Versión Zeldris Sino que sea un rey demonio Solo Aunque otra cosa es que Para que nos pondrían solamente Una pista de solamente Zeldris No tendría mucho sentido Que esto sea así Y de ahí nos ponen el purgatorio Entonces es rey demonio Pero creo que si va a ser Rey demonio Zeldris Pero ahora No se si lo tomarían como Zeldris Y ya no podríamos usar El Zeldris que tenemos Zeldris Nebula por ejemplo O podrían tomarlo como tal vez No creo que sea esta versión No se porque acá se cambia la imagen Ya No creo que sea esta versión Del rey demonio Porque Sería gigante Y esta está dentro del juego También en la historia Pudimos superarlo Muy difícil Hasta tuve que traer una guía Al canal Y todo eso Y tendría que O sea imagínate verlo Este en pvp Esto yo lo veo como un boss Más que un personaje jugable Igual me encantaría Estaría encantadísimo De verdad me encantaría Me encantaría Que esto sea así Vamos a ver si es Pero yo opino Yo creo Ahora con esto de acá Que va a ser una versión Como esta de aquí Del rey demonio en sí Que sería la versión más fuerte Que vamos a llamarlo de esa forma Ya evolucionado Con todas las versiones Que existen Esta versión Es la que tal vez Podríamos estar viendo Del rey demonio en sí No sé que opinas tú Pero yo me decanto De que va a terminar Siendo esta De acá Porque si no No tendría sentido Que pongan una imagen De Celdris Y de ahí que lo estén Otra vez Decantando más Por que sea El rey demonio en sí O sea Esa era la filtración Que teníamos Y si no Y si no Estoy totalmente equivocado Ignónenme Y Wild Es el nuevo festival Por fin Wild Ha llegado Para destrozar El PvP Así como le gana El rey demonio Ganarle a Meliodas Purgatorio Ganarle a Tyr Ganarle a Escanor LR No va a haber nadie Quien Lo pare En sí Ya quisiera Al menos que llegue Como un personaje jugable Algún día Está tan mal soñar Bueno soñar es gratis Verdad Verdad Pero no lo tienen olvidadísimo Está Oslo en el juego Y no está Wild Sin más El rey demonio Se viene El día de mañana Estoy esperando Que tengan alguna confirmación Sobre el directo Y ya estaré hablando De eso el día de mañana Avisando para que estemos Ahí tempranito Reaccionando Con toda la información Estaré explicando en español Y haciendo un resumen Si es que no te puedes despertar Muy temprano No te preocupes Y en fin Sin más Deja en la caja de comentarios Que lo que opinas tú Acerca de esto de aquí Y de la pista Si hay algo por ahí Que me he perdido Tal vez Compártelo con la comunidad Y me gustaría leerlo también Con eso me estoy despidiendo Si el video te gustó Dale like y suscríbete Que estaré subiendo más contenido Y nos vemos en lo próximo Cuídate mucho Chau chau